Ahora, de premiar a aquellos que apuestan a estimular la imaginación de los chicos y de los jóvenes, se trata del mejor programa infantil o juvenil. Estos son los ternados. Infantil Juvenil Los creadores. Telefe, Piñón en Familia, El Trece, Una Tarde Cualquiera, Televisión Pública Argentina. Y el Martín Fierro es para... Los creadores. Los creadores. Telefe, la primera serie para la familia. Que combina el uso de la TV, el dispositivo móvil y la computadora. Es el programa de TV del juego 3D Creápolis. Basado en un mundo abstracto. Que promueve la participación, innovación, aprendizaje y la creación. Además se plasman los valores como la amistad, la solidaridad, el trabajo en equipo y la confianza en sí mismo. Se trata de una experiencia transmedia, donde la narrativa se construye junto a los espectadores que adoptan un rol activo y participativo antes, durante y después de la emisión de cada capítulo. Entrega por Aptra, Patricia Daniele. Hola. Bueno, gracias Aptra. Nunca me imaginé diciendo esto. Tengo varios amigos acá, pero yo vengo de la industria del software y hacemos contenidos. Pero me gustaría decirles algo respecto a los creadores. Los creadores tratan de promover que los niños vuelvan a creer y a crear. Y nosotros creemos que es importante que la nueva educación... Se dice mucho que la educación... Salimos con más educación y probablemente no salgamos con más educación, sino salgamos con una nueva educación. Y esa nueva educación tiene que privilegiar la creatividad y la creación de los chicos. Para eso vinieron los creadores al mundo. Así que gracias Aptra. Gracias por este premio. Y quiero agradecerle a mi mamá, que está enfermita, y a mi familia entera. También al equipo de... Bueno, acá vino uno de los actores, Fabio. Y quiero agradecerle a todo el equipo de... Hay una historia que les quiero contar. Que les va a parecer interesante. Los creadores se hicieron con los servicios de producción de Polka. Y se emite por Telefe. En Polka, el productor general, hay miles de amigos, pero voy a nombrar a uno, Víctor Teba. Que me ayudó a hacerlo. Y en Telefe a Darío, Tomás y a Juan. Juan, te agradezco mucho por todo el apoyo que me diste, Juan Benner. Pero a part pasado, no solo lo produjo Polka, lo emitió Telefe, sino que los creadores están en Tecnópolis. Y mi mensaje es que no haya grieta en los niños. Que no haya grieta en los niños. Porque ahí tenemos que estar todos juntos, todos unidos, por ellos. Por más creación, gracias. Más creatividad para ellos. Y tengo un agradecimiento especial para Telefónica, que es la que me apoya en Aula 365, en Key News, Creápolis, los creadores. Sin ellos no podría hacer nada. Voy a poner en un nombre, está acá representando a Horacio, pero en Eduardo Caride, que es un amigo que lo quiero mucho. A Dana, Daniela Correa, que me ayudó a construir esto. A Solange, a... Bueno, a todos. No, no te hagas el vivo. No te hagas el vivo. Gracias. Gracias a todos. Yo quiero agradecer a todo el equipo de Telefónica Speedy por apostar por la educación, por apostar por los productos innovadores de Pablo, y por Aula 365, más de 8 años, dando o tratando de dar la mejor banda ancha del país, con el aporte y el valor agregado de Aula 365. Gracias. Quiero compartir este premio con Héctor Segura, mi compañero de rubro, con quien hicimos este programa y le pusimos la cara y la vida. Gracias.